Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí nuevamente en lo que será Vidriales Droid, pero en esta ocasión me encuentro con mi compañero Noctámbulo, compañero salude. Pues ya regresó mi compañero aquí, porque ya se había ido, sabe cuánto tiempo a no sé dónde, y compañero ya se de regreso, lo bueno. Y bueno, no termine de saludar, pero que tal, como están todos, así me matan, pero maté a uno, es un, ahí ya lo encontré, es un loco, y nos matan a dónde mismo. No sé, para qué regresé. Ay, qué maldito. Compañero, ¿cómo estás? ¿Por qué no hemos hablado? Pues ya ven, no hemos hablado porque usted se desapareció, sabe cuántos años o días. No, bueno, no sé cuántos días, son tres, creo tres días, los que no estuve conectado por X-Fultivos, y reconecto y me doy con la sorpresa que tiene nuevo look. El cabello, o habla del canal. Eh, un poco de ambos. Pues ya ve, ahorita, como chicos ya están escuchando, me acabo de rapar completito, no le voy a pasar fotos porque no quiero rap, no quiero. Claro, si ya me pasó una foto, ¿por qué dicen que no? A usted sí, pero a los que me están siguiendo, no, y me están matando cada ratito que a eso me saca coraje. Compañero, pero atíñale. Yo vengo y es su muerte. Esis, no puedo matar ni a Peter Pan aquí, si no tengo volumen, me llevo. A un pinche Peter Pan que no quiere ingresar con esa Peter Pan. No, yo creo que usted debe de mostrar ese nuevo corte a su canal, ¿no? Ya lo mostrare, compañero, ya lo mostrare. A sus seguidores fieles. Un poquito más adelante, ya que me veo un poquito más guapo, lo voy a enseñar, compañero. ¿Por qué crack ese corte es veraniego? Veraniego, dice. Me llevo, compañero. ¿Cuál es veraniego usted? No me la quiera liar, compañero. Compañero, ¿cuántos va matando? Mira, compañero, soy el que más llevo aquí, eh, la verdad. No sé ni cómo, pero voy matando más que usted. Me llevo uno por la espalda. Me llevo yo. ¡Ay, hijo de su madre, me asusto! Yo lo vengué. Lo bueno. Compañero, ¿qué cree? ¿Ayer? Ayer fui a un lugar, este, que se llama Estación Yago, que está aquí por, por este, ¿cómo se llama? Por mi... Por mi estado. Mi padre me llevó. No sé por qué se le ocurrió. Me levantó a las cuatro de la mañana y casi no había dormido, que hoy tragaba un chingo de chocolate en la noche. Se le ocurrió llevarme. Y... Bueno, pues, fui. Hubo un pinche desfile que ni siquiera sabíamos, eh. ¿Aquí se le ocurrió? Sí. Es que aquí había desfile por el día cuatro de noviembre. Cuatro de noviembre, el veinte de noviembre. Cuatro de noviembre, dice. Sobre todo porque estamos en esa fecha. Me llevan, no puedo subir aquí. Sí. Cuando acabo de entrar a mis redes sociales me di cuenta de estas fotos que tenía. Pero ahí todavía no se había hecho el cambio de look, creo, ¿no? No, ya, ya lo tenía. Nada más que traía gorra. Ah, pues por eso. Pues por eso mismo, compañero. Sí. Pues es por eso entonces. Sí, sí. Bueno. Yo solamente digo de que a todas aquellas personas que quieran la foto de mi compañero vidrio y alentro y con su nuevo look pueden pasarse por mi página de Facebook. Le dan la afirmácula. Ya me hablan al privado diciéndome listo y yo se las puedo pasar. Me llevan, me matan, me matan, me matan. No me puedo matar, no sé cómo. No sé cómo sobreviví a eso. Tuve que llegar yo. Ya sé. Pero, ha de cuenta que eran tres. Tres contra... Me lleva y me mata otro. Eran tres contra mí. Y este... No me pueden matar. Maté a uno, pero me faltaron los otros dos que llegó a usted y lo mató. Por favor. Segundo en el ranking. La primera vez. Casi un honor, un orgullo. Pues... Yo soy el pésimo jugador de aquí. Uhhh, no. Hola. ¿En qué se está haciendo la motocera? Por favor. Me están llegando por atrás. Estoy que la rompo. Estoy que la destrozo. Yo estoy aquí y ya me estoy hasta entre... Estoy callando para concentrarnos más. Debo. Qué bonito. Pero... La gran pregunta y la gran duda es... Si yo vine a estar jugando desde una computadora... Cuando llegue a jugar en un celular... ¿Volveré a matar a cualquier persona? Posiblemente sí. Posiblemente no. Ya que es más difícil. Bueno. Al momento de girar, es más fácil. Bueno, dos no. Ya veo que no. Nadie muertes va a tener. Más carencero. Llevo seis de ocho... Llevo seis y... Me han matado ocho veces. Ok. Yo llevo nueve y me han matado cinco. Pues vamos bien. Vamos bien. Pero compañero, recuerde quién está dormido ahorita todavía. Vamos bien. Oh, quítese. Quién dice que está aquí. Es usted. No deja pasar. Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté. Ah, me ha matado. Pues sabes, eh. Es momento de sacar el arma. ¿Se va a sacar la Franco? Exacto. Muy suficiente. Ah. Pero me faltó balas. ¿Y ahora qué? Me acostumaron. ¿Qué pasó, güey? No me asustes que está todo bueno, güey. Me mataron. Me lleva. Me lleva. Ya, vamos bien. Ya, vamos bien. Compañero, ya me ha alcanzado. Siete de diez. Hay uno que lleva veintitantas. Ah, este es compañero. Derec, derec, derec. Quien será derec. Me llevan por abajo. ¿Por abajo? Sí. Uno menos. Derec, se está haciendo una bajas aquí como nunca en la vida. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Yo estoy con mi Franco tirado. En tu cara. Jejeje. 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 ¿Estamos bien? Uy, que se me mata a mí. Es momento de sacar la super noventa. Ya. Ganamos. Ganamos, ganamos. Diez muertes a diez. Ay, qué bueno. Diez a ocho. No, no. Ahora sí, ya es hora de ponerme bien. Mira. Otro, otro gamer. Otro, ¿cómo se llama? Tutorial. Sí, feliz navidad. Feliz navidad, compañeros. Ok. Me matan. Madre mía, qué navidad. Si es en serio, si es en serio. A ver, déjale, le envío un pequeño mensaje aquí. Ya, vamos, vamos. En... Un... Video. Ay, me llego. ¡Saldrán en un video! ¡Vámonos, compañero! ¡Ah! ¿En serio? ¿De dónde chingados me disparan? Ok, ya. Ya es hora de ponernos bien. Ahora sí, vamos a matar hasta a Peter Pan. Ya me desesperaron. Ya me tocaron la moral. Aunque me peguen los pinches lagasos. Ya. Ya porque ya voy. Estoy muerto. ¿Y ya mató? No. ¿Y ya mató? Un culo. Güey, estamos iguales. Ya maté. A ver, aquí no encuentro ni a... Ni a nadie. Un tanto todos. ¿Es en serio? ¿Me están dando la vuelta o qué? Este, güey. Ya va. Ok, ya. Vamos a por el AK-47, que es con la que mejor me hallo. Ya. Por estar avisando que van a salir en un video, me mataron. No tienen respeto. No, no. No tienen nada de respeto. A ver, ¿cuánto llevo? Una... Una muerta a tres. Usted... Usted... Usted está... Uno de cuatro. Ay, justo madre. Justo. Me gasté 30 balas para darle la cabeza. Me quitaron la kill a mí. Ya. Ya aquí, va aquí conmigo. Que va... Uf. Hijo de su madre, me asusté. ¿Por qué me disparas, güey? ¿Por qué me disparas? Feliz Navidad. Me asusté. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Nos vamos a ir todos juntos o qué? ¿Nos van a matar aquí todos juntos? ¿Los mataron o qué? Ah, sí. Está bueno. Perfecto. ¿Mate uno? Sí. Sí, mató uno. No sé ni cómo. Aprende. 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 Se acabó. Yo la jugué. Sí. La cargamos. Hijo de su madre. Me asusté en debajo. Espérame. Espérame. Vaya lag. Sí. Pues sí, hay un poquito de lag, eh. Pero ya. Ya alcancé todo. Ajá. Alas, 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 alas. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Lo mató? No. Sí. Ya. ¿Lo mataron? Sí. Uy, en la cabeza. Uf, uf, uf. Ah, ah, ah. Me asustó. Me pongo maldito susto. Voy 4 a 4. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién? Sí, sí sabe jugar. Sí, sí sabe jugar, tuto. Se va que va, eh, va bien. Lo maté. Uy, yo quiero esta arma. Ok, ok. Aquí hay... Hay una. Lo mataron. Qué hermosa arma tiene, tuto. Con razón. Qué hermosa arma tiene, tuto. Qué arma tiene. Mire, mire. Mire, mire. Mire, mire, mire. Oh. Se comprobó una skin. Una... Una skin, por así decirlo. Coja mi arma. O coja la de tuto. Bote su arma si sabe cómo botar su arma. Sí. ¿Lo maté? Sí. Ah, muy bien. Sí. Está muy buena. Es... Creo que es una... Una sella. Pero... Con skin. Uh, uh, uh. Uh. Me salvó. ¿Por qué disparó? Ay, hijo de su madre me asustó. Me dejaron a cinco de vida. Un toque más y me matan. Un toque más y me matan. No hay adelante. No hay adelante. Si lo matan yo lo juro. Vete, no me lo quites. Ahí está. Asistencia. Me cago en todo. Me lo quitaron. Se lo quité yo. Ah, me maté por atrás. Este tuto es un loquillo. Un toque más. Un toque más. Un toque más. Un toque más. Vamos, Kevin. Buena lucha. Hijo de su madre. Se pueden por un lado. Me matan Son dos contra mi Y uno trae Franco Me cago en todo con el Franco Me llevan ¿Cuánto cuánto? 6-6 Me llevan todo Por aquí es el arma del Tuto ¿Dónde está? Aquí es el arma del Tuto Me llevan todo Maldito Tuto Es la reata Tuto Trae una Franco ahora Oh, qué hermosa arma Ok, vamos con esta ahora Yo no, 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 no Cada arma nueva que veo Me emociona Sí, es lo que me estoy dando cuenta Ok, no, pues es el arma del Tuto Ok, son puros francos Ah, francos Sí Bueno No sabía de que yo Me iba a llamar Franco Ok Ok, ya me tocó la moral Ya, ya Franco ¿Quieren Franco? Ya, ya Ya es puro Franco aquí Ya, Franco Entonces No, yo no sirvo por la Franco Es lo que he visto en toda mi vida Uy Me trae una maldita Franco también No voy a... Es que sí parece que se... Es que sí parece que... Es que sí parece que... Me lleva Me lleva En serio Me cago con esta arma Es pésima No, soy malísimo con los malditos francotiradores Y aparte llevamos una arma secundaria que es malísima Ganamos Ganamos ¿Cuánto que ve? Ganamos Nos estaremos viendo en el próximo video Hasta luego Hasta luego Y le gané dos veces He ganado ¡Gracias por ver el próximo video!